La delegada de Turismo de la Diputación, Rocío Soriano, ha presentado hoy un encuentro gastronómico, un viaje de prensa, que se llevará a cabo del 6 al 8 de junio dirigido a periodistas y bloggers gastronómicos para que puedan conocer las riquezas culinarias de la provincia y que lleva el nombre de Nos Comemos Córdoba, esta iniciativa que cuenta con la colaboración de Turismo Andaluz de la Junta de Andalucía en el marco de un convenio firmado con el Patronato de Turismo de la Diputación y que está coordinada por el periódico digital Al Salmorejo, estará dedicada a la ruta del vino Montilla-Moriles en el marco de la gastronomía iberoamericana Córdoba 2014. Teniendo las denominaciones de origen que tenemos, teniendo los productos de calidad que tenemos y siendo capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica, pues sin duda alguna tenemos que trabajar en este sentido y tenemos que promocionar el tema gastronómico y Córdoba como destino gastronómico de calidad en todo el mundo y que duda cabe pues que ayudarse de los medios de comunicación y de aquellos que crean opinión pues sin lugar a dudas algo acertado o así lo entendemos los que estamos en esta mesa. Entre los objetivos que se pretenden conseguir con este viaje de prensa se encuentran la promoción tanto de Córdoba como de su provincia y también de sus joyas culinarias, además trata de potenciar y dar a conocer a nivel nacional e internacional los deleites que ofrece la provincia y también cuáles son sus productos de referencia.